Pégate un poquito más y ahora, bueno, esto es tu rumbo Sentimientos del amor Cuando yo te he conocido guambrita, cuando yo te he conocido guambrita Eras una pichoncita longuita, eras una pichoncita guambrita Y como el tiempo ha pasado guambrita, y como el tiempo ha pasado guambrita Ya estás hecha una poñita longuita, ya estás hecha una poñita guambrita Como dicen por mi pueblo guambrita, como dicen por mi pueblo guambrita Que la poñita está pa' el caldo longuita, que la poñita está pa' el caldo guambrita Cuando yo te he conocido guambrita, cuando yo te he conocido guambrita Eras una pichoncita longuita, eras una pichoncita guambrita Y como el tiempo ha pasado guambrita, y como el tiempo ha pasado guambrita Ya estás hecha una poñita longuita, ya estás hecha una poñita guambrita Es como dicen por mi pueblo guambrita, es como dicen por mi pueblo guambrita Que la poñita está pa' el caldo longuita, que la poñita está pa' el caldo guambrita Es como dicen por mi pueblo guambrita, es como dicen por mi pueblo guambrita Que la poñita está pa' el caldo guambrita, que la poñita está pa' el caldo guambrita Pero eh, allá se pasó de caldo ¡Qué bonita canción, por favor, como eso! ¡Qué lindo he sido!